Continuamos con Tu Punto de Encuentro Que te vaya bien, que te vaya mal Aquí tenemos a Wayne Moreno, cantante de Salsa Viene promocionando su nuevo disco Bienvenido a Tu Punto de Encuentro Que te vaya bien, que te vaya mal, pero que se vaya pues Pero que se vaya super bien con tu primer sencillo En esta ocasión vengo a promocionar mi primer video musical Que te vaya bien, Salsa ¿Y desde hace cuánto cantas? Bueno, yo realmente canto hace ya muchos años, cierto Pero hasta ahora me estoy lanzando ya como salsero Porque realmente yo cantaba varios géneros, pero ahora va a ser solo Salsa ¿Y cómo cuáles? Pues yo cantaba ranchera, cantaba boleros, cantaba música de los 60 Pero me inclino más por la Salsa ¿Te acomodaste mejor en ese género? Sí, claro que sí ¿Movidito, romántico? Sí, en este primer sencillo es más bien romanticón Pero ya viene otra canción más movidita Entonces eres de los cantantes que digamos que uno lo llama para una fiesta en una casa Familiar, no se vara por algún género musical Claro que no, claro que no Es muy bueno tener muchos géneros para transmitirle a la gente Bueno, güey, estábamos viendo pues el video, ahora promocionando Entonces que te vaya bien, cómo nace la idea de escribir este disco Pues ya sabemos nosotras qué pasó, pero cuéntale a los televidentes Bueno, realmente pues no era algo personal, cierto Más bien me inspiré como en lo cotidiano, en lo que pasa realmente hoy en día en las parejas Entonces fue más bien como por ese lado Bueno, de un amigo, de un familiar, no sé De un transporte público Claro que sí, claro que sí, yo creo que algunos se identifican con este tipo de canción Con esta letra y la pueden dedicar Sí, definitivamente, lo que decíamos ahorita ¿Cómo hacen para escribir canciones que le salen a uno? Que uno las escucha y uno dice Ay, me sale, ay, para dedicártela a tal persona No necesariamente tiene que ser personal, cierto Al momento de hacer el video, te pregunto, ¿muy difícil de actuar o fluye normal? No, ya ves que me fluye muy bien como la actuación De pronto me voy a inclinar más adelante O sea que tienes varios No, la actuación va muy de la mano, ¿ya has estado en tarima? Sí, claro, he estado en tarima antes incluso de sacar esta canción Y ahora tengo unos nuevos proyectos que pues hasta ahora estoy materializando ¿Y se puede hablar de esos proyectos o sorpresa? Pues yo creo que me sigan en las redes sociales que ahí les voy a ir informando todo Bueno, ¿qué tal? Y nos cuenta, ¿dónde realizaste este video? ¿Hace cuánto están las plataformas virtuales? Bueno, realmente este video está muy nuevo Este video lleva 15 días, no lleva ni los 15 días ya en la plataforma de YouTube Y se realizó en varias locaciones acá en Medellín Bueno, Wey, estabas hablando de las redes sociales A mí me gusta que a medida que vamos hablándolas Vayan contando para que los televidentes a veces que no les da tiempo De ir a apuntar, de buscar en su celular Vayan mirando Claro que sí, a mí en Instagram me encuentran como Arroba Wey Moreno En Facebook Wey Moreno Y en la plataforma de YouTube Wey Moreno Salsa ¿Usted es el único que canta en su casa o hay más familiares No Con la vena artística? Sí teníamos, pues hay varias personas que cantan en mi casa Pero lasimosamente pues él ya no está Entonces, pues en este momento soy yo únicamente Wey, y hablando de la familia ¿Ellos por qué géneros inclinan más a la hora de aconsejarte? Bueno, realmente como no tienen mucho conocimiento Como en la música Entonces no me aconsejan Pero entonces como así, entonces a usted como le dio Le picó el bichito Y entonces dije voy a cantar ¿Cómo fue? Y después de tantos géneros Después de tantos géneros Llegar a la salsa Decidirse no lo mío en la salsa romántica A ver, mi hermano que ya falleció lastimosamente hace muchos años Él era el artista de la casa Ahora pues él ya no está Yo quedé con esa vena artística Mejor dicho Bueno, a veces uno se inspira para escribir canciones De pronto no se te ha pasado por la cabeza como otros artistas Escribir algo a tu hermano Un despecho también, puede ser Sí, claro, ando en ese proceso Incluso en ese momento estoy escribiendo una canción dirigida a mi esposa Ah, pero no es despecho, es amor No es despecho, es de amor También para dedicar Ya muy pronto se las voy a enseñar Esa sí es experiencia propia Sí, claro que sí Porque hemos tenido varios artistas que nos dicen El mejor momento para uno inspirarse es con un despecho Pero no es en todos los artistas Ajá, no es en todos los artistas Y vamos a tener la oportunidad de escucharte cantar en esta feria de flores Claro, tengo algunos proyectos Y como les cuento, tienen que estar pendientes de las redes sociales Que ahí les estaré informando todo ¿Cuáles son las redes sociales? Bueno, mis redes sociales son Instagram, arroba, güeymoreno En Facebook, güeymoreno Y en la plataforma de YouTube, güeymoreno salsa Yo sí quisiera que en vivo y en directo nos contara un pedacito de la canción Para ver si es la misma voz de la que escuchamos Claro que sí Con mucho gusto Acapela Acapela Y ahorita tenemos pista para que el cante O tiramos la pista de una vez Como quiera Como quiera el maestro La pista de una vez Listo Ah, liso Con pista mejor Listo, con pista está bien Listo, que no la ponga Ahí está, güeymoreno para que lo busquen en las redes sociales En YouTube Ya está el video de su canción Que te vaya bien Y es bailando y todo Claro, es que es un baile Claro, es movido Sé que vas a reír el día en que me muera Y vas a llorar todo lo que tú quieras Pero te darás cuenta, eras feliz conmigo Y ahora no tienes ya más mi cariño Y entonces, vente a rodillas a pedirme que vuelva Vendrás arrepentida Ocultando tus penas Y no estaré contigo, ya estaré con otro Que sepa quererme y amarme de veras Que te vaya bien Que te vaya bien, que te vaya mal Que encuentres un hombre que te haga soñar Que te vaya bien, que te vaya mal Y que nunca, nunca te vaya a dejar Tú vas a reír y vas a llorar Por lo que me hiciste la vas a pagar Que te vaya bien, que te vaya mal Sabes que te quise mucho y no me supiste valorar Y ahora por tu traición tú la vas a pagar Que te vaya bien, que te vaya mal Muchas gracias Como sea, pero que le vaya Que se vaya Además de que canta salsa, también pues digo yo que debe saber bailar muy bien Por supuesto De los que vuelta y se persilan y todo Bueno, no hasta allá tampoco, pero sí podemos movernos un poquito Ah no, perfecto, ahí no, definitivamente este disco va a pegar muchísimo Ya has probado en emisora Pues hasta ahora estamos ya con algunos contactos con ese proceso para las emisoras Pero ya la pueden descargar en YouTube Que te vaya bien, Wey Moreno Solamente está en esa plataforma Sí, en este momento sí Pero no, es más fácil, es que es la que más común la gente la conoce, mejor dicho Y como has visto la acogida de todo el pueblo para esta canción Realmente ha sido muy, muy buena A la gente le ha gustado mucho Tengo varios seguidores que la han compartido y que están, mejor dicho, con esa canción La sensación Eso es lo bueno, que la escuchemos y la compartamos para que todos quedemos con esa canción Y la empecemos a bailar en esta Feria Flores Y que suenen todas las discotecas Ahora lo que está pegando durísimo son las redes sociales Definitivamente, sí El apoyo al talento local, para que eso se vuelva un voz a voz Y todo el mundo, pues digo yo, todo el mundo vaya conociendo Porque a veces uno, los amigos de los amigos de los amigos Y eso se va regando De la familia, los primos, absolutamente todos Y aquí en tu punto de encuentro que tenemos muchísimos seguidores Yo creo que ya todos van a estar como, la voy a buscar porque la quiero escuchar completica Que te vaya bien, Wey Moreno Wey Moreno, no se les olvide, que te vaya bien Pero deletremos un poco en la verga Claro que no falta la persona que de pronto, ahí está en pantalla entonces Claro que sí, es W-E-Y Wey Moreno Para que se vayan entonces de una vez a las redes sociales de Wey Moreno Y descarguen el disco que te vaya bien Y empezar a bailar Ay, usted se imagina que uno le dedique en esa canción Yo lloro Tiene que ser muy malo Sí Aquí pues entrenos Pero habrá alguien en alguna relación que le ha pasado eso Entonces ahí tienen la canción para la que dediquen Es que sí, lo que decía ahorita O para que lloren Uno en un despecho Para que lloren Ay, no ¿Por qué? Qué tristeza Mejor dicho Wey, mil gracias por estar aquí en tu punto de encuentro Muchas gracias a ustedes por invitarme al canal Que te vaya bien Pero bien, bien, bien De verdad Claro que sí Estos días vengo y les promociono mi segundo sencillo Ah, no, perfecto Aquí los vamos a estar esperando Bueno, muchas gracias El segundo sencillo, vea Mejor dicho, para... ¿Salsa? Sí, más movidita Más movidita De nuevo, redes sociales Rápido, rápido Bueno, me pueden encontrar en Facebook como Wey Moreno En la plataforma de YouTube Wey Moreno Salsa Que te vaya bien Y en Instagram, arroba Wey Moreno Y vamos a bailar A bailar Que te vaya bien, que te vaya bien Ya venimos Ya venimos